Si deseas llegar a las estaciones de la línea 12 del metro, que aún están en rehabilitación y reforzamiento, podrás utilizar el servicio de la red de transporte de pasajeros, que va estación por estación de Atlalilco a Tlahuac, o más directo de Constitución de 1917 a Tlahuac, pasando por Tlaltenco. O bien, si lo prefieres, puedes abordar de forma gratuita a Metrobús en el trayecto que va desde Atlalilco hasta Tlahuac, pasando por las estaciones San Andrés Tomatlán, Periférico Oriente, Dezonco, Nopalera y Zapotitlán, o desde la estación Escuadrón 201 de la línea 5 de este sistema, que pasa por las mismas estaciones antes mencionadas. Cabe recalcar que esta última ruta tiene un costo de 6 pesos si inicias en cualquier estación de Metrobús línea 5, o será gratuito si comienzas tu recorrido en alguna estación de línea 12.